La subversión lo que quiere es que yo concentre al personal del ejército que está en la montaña, en la selva. Quieren que yo los entre a sus cuarteles. ¿Con el objeto de qué? De que en lugar de una bandera azul y blanco que esté ahí, esté una roja con una hoz y un martillo. Entonces, yo no sé cuál sería el papel de cualquiera de ustedes aquí sentado en esta silla. Si saca a sus soldados de ahí para que pongan otra bandera que no sea la suya. O deja a sus soldados ahí. Entonces, lo que yo voy a dejar es a mis soldados ahí. Y les voy a decir, aquí hay guatemaltecos. Y el que no se ajuste a las leyes guatemaltecas, tiene que ser juzgado por las leyes guatemaltecas. El que no se rinda, lo voy a fusilar.